Ok, estamos aquí presentes, ay se quedó la desaprendida Buenas tardes amiguitos, como están, espero que estén muy bien Estamos aquí reunidos y si alguien tiene algún impedimento para que esta nueva receta Se realice, que lo diga ahora o que cae para siempre Estamos en la hora de la comida, bien rico y todo tesoro Vamos, este, aquí estoy poniendo a cocer unos chiles poblanos O bien chiles poblanos o chiles que son para hacer chiles rellenos Ya que, ya que los cosiste bien, los tateme aquí en la, ¿cómo se llama? En la, en la mecha Y los voy a poner aquí en la bolsa para que se suden y este, poderlos pelar ¿Ok? Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, ya sé Aquí tengo, este, desinfectando Bueno, esto ya lo voy a lavar Esto ya está desinfectado Voy a lavar el cilantro y la lechuga Ok, vamos, este, a agarrar el, ¿cómo se llama? El coladorcito y todo bien Vamos a agarrar el coladorcito Vamos a hacer una comida bien rica Gracias a mi amiguito Ricardo Pelcastre Que este día, él me mandó, este, para que hiciera una recetita Dijo, tú haz una comida de venido, cómete algo, lo que tú quieras Y me mandó dinerito, dijo, este dinerito es para que te hagas una recetita Mi amiguito Ricardo Pelcastre, muchas gracias Gracias, queridito Ayúdame a que se escurra Porque, ay, lo ponen aquí en el sartén este, lo que sí, ¿no? Se va a tirar todo el agua en la mesa Entonces, este, aquí vamos Voy a hacer una rica pasta y una ensalada Una ensalada, una ensalada británica, o no sé No sé de dónde era, de por allá, de Britania, de no sé Una ensalada, no, no era británica, era Sí, era como británica, no sé qué De Gran Bretaña Y entonces era bretañica, ¿no? Algo así Les voy a, el chiste es que es una ensalada de mamalona Oh, inmensa La sopita, la pastita Y voy a hacer una pasta verde, poblana Así rica, deliciosa A ver, pero ¿cuándo echan la de la poblana? A ver, este es el de la poblana Ok, ya le apagamos ahí Vamos, este Ya tenemos todos los condimentitos bien padres y todo bien nice Lo ponemos aquí en cilantro Ahora lavamos esto Porque aquí va a ir No sé si la ensalada o no sé qué Pero aquí voy a lavar esto Espero que tengan un excelente día, tesoros Yo aquí estoy bien contenta, bien feliz Llena de alegría Y en mi cuerpo, y en mi corazón Y todo bien padre, y todo bien nice Así que, ay el cloro Bueno, hoy no vamos a tallar esto con cloro Porque el cloro está deteniendo lo que viene siendo el celular Entonces gracias a mi amiguito Ricardo Pelcastre Que me mandó dinero para que este video de esta receta sea posible Ustedes van a ir viendo los ingredientes para esta pasta Y para esta ensalada británica o no sé de dónde Pero es de por allá De Europa Central, de Europa no sé cómo se dice Una receta muy nice No sé si Gran Bretaña pertenezca a Europa o a no sé dónde Entonces si ustedes no me dan el caso Ustedes nomás chequen la receta y punto Miren, para esta receta vamos a ocupar lo que viene siendo Vamos a utilizar lo que viene siendo Este Esta cosa Ay, te salve Vamos Ah, que se Ah, no Que se, ¿cómo se llama? Que se escurra bien el agüita de esta, de esta De la lechuguita Porque vamos a hacer esta rica y deliciosa ensalada Miren, aquí está Al último les voy a decir qué ensalada de este son Porque La verdad está muy rica Aquí esta ensalada vamos a ocupar lechuga Vamos a ocupar lo que viene siendo también Pollito desmenuzado Ya se me quebró la olla Ya se me quebró la ollita esta Vamos a utilizar lo que viene siendo Papa y zanahoria cocida también Ay, perdón Martín Olmos ¿Qué onda? Ya vas a hacer la papa, claro Ale Karen Rodríguez Saludos, tesorita Miren, aquí tengo papita cocida y zanahoria Aquí la vamos a poner Con la lechuguita Entonces Le vamos a poner aquí Chile jalapeño Lo voy a poner mucho Porque quiero que esta Esta ensalada tenga muchos sabores La verdad le puse este Chilito jalapeño y todo Ok, lo vamos a revolver Aquí tengo la pechuga de pollo Este, vamos a ver si ya está Uy, se hizo muy rara Ay, mira, parece un algodón O ya se recoció Una de dos O era una pechuga de pollo extraterrestre O qué pedo Siento que todavía está cruda Ay, no Está muy raro este pollo Y yo iba a comprar este Iba a comprar un pollo asado Tesoros Y lo iba a desmenuzar Dije, así, más padre Pero, este, haz de cuenta que No, pues Bebesaurio me convenció De que dijo No, hombre, haz así Compré un pollo Una pechuga Y que no sé qué Entonces, pues, yo dije Bueno, para que salga la receta Más así, más nice Más natural Pero, miren que está bien ¡Au! Me saltó el agua hirviendo Le voy a tener que prender ahí Fuego Para que se siga, este Para que se siga Dorando ¡Au! Digo, cociendo Ya me quemé muchas veces Entonces, vamos a hacerle aquí Para que se siga cociendo La pechuguita ¡Au! ¡Au! Ya, órale Ahí está ¡Listo! Dice Javier Jesús Jesús Alejandro Saludos Este Sí Esta recetita la estoy haciendo Gracias a mi amiguito Ricardo Pelcastre Que me mandó dinerito Y todo bien padre Y todo bien maíz Bueno, para esta Vamos a empezar a hacer la pasta Así te sueltos Déjame lavo esta huella ¡Ay! Esa de estar lavando hoy Esa de estar lavando este El otro Y en el video Nunca salió la beba Es que Este Puse el teléfono En un lugar Esto lo vamos a poner Por mientras acá A este lado Aquí lo voy a poner Entonces Este ¿Cómo se llama? Voy a hacer lo que viene siendo La pastita Voy a preparar la pasta Pero antes A esta pasta La voy a escurrir Le voy a quitar el agüita Y todo Para que Y si quede la pura pasta Así Bien rica La dejamos aquí Miren la pastita Esta pastita La cocí Con ¿Cómo se llama? Con Ajo Cebolla Sal Y pimienta Así Bien rica Tesalitos Que quede bien Sabrosa Entonces Para esta Para esta receta Vamos a utilizar Lo que viene siendo Los chilitos poblanos Porque Es una Pasta Verde ¿Ok? Los chilitos poblanos Tesalitos Ay Ese pollo ruge Muy feo Como que era un pollo Un pollo Así diabólico Acá están los chilitos Entonces Los chilitos Les vamos a quitar Lo que viene siendo La La El pellejito Este Gracias amiguito Ricardo Pelcastre Por haberme mandado Dinero para que hiciera Esta recetita Tan hermosa Tan suculenta Y tan preciosa Ya tenemos aquí Este El chilito Yo vi un tip De como quitarle Este La de esta Entonces Vi que alguien Con una servilleta Le hacía así Le hacía así Y se le caía muy fácil Y si miren Si funciona Con la servilletita Se le cae Muy bien La cascarita Entonces este Con la servilletita Nomás le haces así Y mira Queda bien peloncito Así Así se pela más fácil El chilito Poblano Ah pues mi amiguito Ricardo Pelcastre Es un Poblano Es poblano Es un chico Poblano Poblano Entonces esta receta Es como que le queda Un poquito más Porque Pues es Poblano Yo estoy haciendo Una pasta Poblana Verde Y así Bien padre ¿Verdad? Entonces este Ok Ya tenemos Un chilito pelado Ay el que sigue Ay que padre Se pela Mira hasta me da gusto Siento una alegría En mi cuerpo Y en mi corazón Andale Mira que padre Este chilito Quedó bien Cocidito Bien padre Ok Ya que le Ya que le Le quitamos Toda la cascarita Quemadita Lo vamos Este A limpiar El chile Le vamos a quitar Lo que viene siendo La colita Que viene siendo Esto Y le vamos a retirar Las semillitas Au Está bien caliente Por dentro Luego lo vamos a poner En la licuadora Ok Le quitamos Aquí va Al otro Así Tantito Y Se me olvidó Comprar leche Evaporada Tesoritos Leche evaporada Que ocupaba Para hacer También la receta Pero No importa Igual le podemos Agregar Poquita agua Aquí Bueno Ya le puse Lo que viene siendo Los de estos Ahora le voy a agregar Tesoritos Pele bien el ojo Y pele bien el diente Para que me sigan La corriente Y no sean tan corrientes Como yo Fíjense Este Le vamos a poner Cebolla Al Al De este Al filito Y le vamos a poner Le vamos a poner Ajo Tesoritos También Esto ya lo debía haber yo Preparado desde antes El ajito Y todo Ya debería de haberlo Tenido preparado Peladito Y todo Para este Que la receta Fuera un poquito Más Más rápido Y así Pero ahí No llevamos prisa El que El que le guste Estos videos de cocina Pues que se quede Ah y ahorita les voy a platicar Un chisme Bien Algo que me pasó Tesoritos Ahorita les voy a platicar Lo que me pasó Porque es algo Muy injusto Que no Ya saben que a mi no me gusta Callarme Las injusticias Ni los abusos De cierto Tipo de personas O así Entonces ahorita les voy a contar Lo que me pasó Ahorita Porque eso Tiene que saberse Y La gente Tiene que saber Tiene que saber Por qué Porque esa gente También puede ser víctima De lo que a mi me hicieron No Y de hecho Si está siendo víctima Pero a veces Hay gente Que no se da cuenta Pero como yo Si me di cuenta Y yo no soy Y de que se queda callada Yo no me he caído Me lo pico La botita Miren tesoritos Ahora le vamos a poner Lo que viene siendo Queso crema O No No Media crema Media crema Le vamos a poner A esta salsita Uy Ese pollo Que le pasa a ese pollo Que le pasa a ese pollo No se Le vamos a poner Poquita Media crema Uy Uy Se ve tan raro Y luego Le vamos a poner Este Queso crema También le vamos a poner Un poquito Queso crema Acá Y la puerta Se loca Como que la puerta Quiere salir del video Entonces ahorita le voy a platicar Lo que me pasó Dice Donato Castillo Saludos Eh Miren Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Un chorrito Un chorrito Nada más así Ay un chorrito Le he hecho Un chorrote Ay no importa Bueno Bueno entonces Este Que más le vamos a poner Aquí Ah cilantro 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 Que no falte Cilantro Luego le vamos a poner Que más Ay así Que más le vamos a poner Un cuadrito De cubito De puré De tomate De con tomate Que no sea de tomate Pero que si sea De pollo Y aquí le voy a poner El cuadrito De cubito Ay wey Está bien grandote El cuadrote De cubote De puré De tomatote Que no sea De con somatote Que sea de pollo Te le vamos a poner La mitad Si tú tienes Caldo North North Pues tú le pones Este polvito De caldo North Pero como yo no tengo Pollito de caldo North Pues le puse Así ¿Verdad? Entonces Lo tapamos Con la tapita Le checas Que no vaya a ir Un cucarachón Un viejo Ahí pegado Porque El día hace calor Porque acuérdense Que ahorita Ya andan Los cucarachones Uy mi hijita Andan dotado Por toda la cocina Sintiéndose Los reyes De así En padre De la casa Y todo Están locas Están bien locas Ahora vamos a licuar Esta salsita Para esta pasta Vamos a licuar Vamos a licuar Vamos a licuar Vamos a licuar Otro Otro Hoy va a quedar bien lista la barça Listo tesoritos Listo Ok bueno aquí ya tenemos molida lo que viene siendo La La salsita para la pasta Aquí ya tenemos lo que viene siendo En esta ollita vamos a hacer la pasta La pasta verde Poblana Que bien rica y todo bien nice No porque seamos de Acá de Nuevo León o vamos a hacer recetas De otros estados Pues claro que si te sabes Me parece como que injusta De que no quieres hacer Recetas de otra gente De otros De otros países Digo de otros estados Pues no mija También tienes que hacer Todos somos mexicanos Que seamos poblanos Chilangos Que seamos veracruzanos Que seamos de San Luis Que seamos de Nuevo León De Tamaulipas De Tabasco De Campeche De Quintana Roo De todo eso Aquí le vamos a poner Poquita mantequilla Tantita nada más Y le vamos a poner Y le vamos a poner Un chorrito De Tantito este Aceite de oliva Poquito nada más Si no tienes aceite de oliva Le puedes poner aceite Del que tú quieras Y que mejor te convenga Lo meneamos Que chile la casuera Viajado Uy me siento Entre la bruja Una linda linda Haciendo mis póstimas Y todo así Uy entre el humo Y así Dice Rubén Santos Edgar Luis Alberto Hola Entonces este Aquí miren Aquí La de esta ya se Ya se Se deshizo La mantequilla Ahora le vamos a agregar Lo que viene siendo La salsita Verde Y esta salsita verde La vamos A poner aquí Bien rico Le vamos a agregar Uy no No queremos que se desperdicie Nada Tessalitos Nada Entonces le voy a poner Tantitita agua Tantita Casi nada Cosa de casi nada Andale Mira ya ves Que no se desperdicie Nada Tessalitos Porque acuérdense que Las cosas no están Como para desperdiciar Nada Vamos a esperar Que esta salsita Hierba tantito Bien rico Uy Ay no Que rico se ve Se ve increíble Esta salsita Para la pasta Verde Bueno Entonces este Mientras esta cosa Se esta haciendo bien padre Y todo bien nice Dice Brian Soni Vamos a ir recogiendo Todo esto Lo vamos a ir acomodando Para no tener Que rico Sabe la crema Vamos a ir recogiendo Todo lo que tenemos Aquí amontonado Para no tener Desordenado Todo en la cocina Tessalitos Recuerden Que deben de cocinar En un Ay Tessalos No hombre Ya la regué Con la receta Ay no Es que le tenía Que haber echado Esto Le tenía Que haber echado Esto Primero Abajo Y luego Ya Que es Ajito Y cebolla Picar Mijita Pero como yo Uy Yo soy más perra Que humana Ahorita van a ver No mijita A mi no me vas a ganar A mi Una receta No me va a vencer Una simple receta A la deban Y no la vence Échale Bandequilla Échale Sin miedo A la éxita Luego Vamos a dejar Que se derrita Derritete Mija Derritete No más Para que veas Lo que voy a hacer Contigo Discúlpenme Dice Ed Negrita Hola hermosa Omar Oiga Me pueden decir Si se está viendo bien El video Si acaso Se está viendo bien Este video Si no tiene Alguna falla Así de que digas tú Ay se ve borroso Y se escucha así Dice Ed Serán La deban Donde la receta Si que no Mi siela No entendí Cariña Estoy muy bien Zapadeo Si se ve Y se escucha bien Hermosa Ed Bueno ya que se doró La de esta Vamos a poner A dorar Como se llama La A dorar la cebollita Y el ajo Aquí los vamos a dorar Bien rico Miren Uy que padre Es que acuérdense Que las recetas Las buenas recetas Llevan Muchas cositas Que le dan mucho sabor Color Este Y todo Para que sea una buena receta Hay gente que cocina Nomás a la y se va De que Ay este Yo hice una receta tal Y la hacen a la y se va Nomás Así Nomás Para que la gente diga Ay mira ella hice una receta No mija Van a hacer Aunque no Aunque tenga poquitas Vista su receta Pero hazla bien Hazla bonita Hazla buena Que valga la pena Bueno Yo vi recetas Yo he visto gente Que Que hace Esta pasta La hace Y nomás Muele El puro chile poblano Este Coce la sopa Así nomás A la y se va Este Y no le ponen nada Nomás el puro chile poblano Un poquito de cebolla y ajo Lo muele Y se lo avienta Allá la sopa Y ya O sea No hacen todo esto De ponerle Este Media crema Y lo que eso crema Y cositas así No hacen todo eso Ni le ponen el cilantro Ni nada No Son muy así Muchilera Esa gente Muchilera Yo Yo sé cocinar No mija No sabes cocinar Es una persona Que nomás hace las cosas A la y se va Y yo no Yo no Yo soy muy diferente Bueno ok Ay menza Estaba bien caliente No hombre Ya me están haciendo brujerías Todas esas señales A las que le estoy diciendo cosas Y que cocinan Así como les dije Seguramente son brujas Y ya Me hicieron un hechizo Para que me quemara Y me quemé Bueno aquí ya le voy a agregar Lo que viene siendo La cebollita Y el ajo Dorados Y ahora si Lo vamos a revolver Ahora si Ya Los pasos No No los hicimos Como debería de haber sido Pero Aquí está ya Miren Aquí está ya Dice Lupita Al amillo Dice Cierra Tu puerta Está El aeronazo Y la tierra Si Están cerradas las puertas Dice Negrita Frías Manda saludos Para Coa Ocatlán Jalisco Ay Ocatlán Jalisco Oigan Jalisco Está muy bonito Fíjense que la vez Que iba para allá Para Guanajuato Y la vez que he ido Así para Para varios lugares De por allá Este Estaba recorriendo Los Los pueblitos De Jalisco Y son tan bonitos Hay tantas Lagunas O presas No sé Como así Y en las mañanas Está todas Las nubes Así Arriba de la laguna La presa Así El vapor Y todo así Ay no Bien bonito Y hay unos ranchos Bien bonitos Muy grandes Está hermoso Entonces Este Me cayó sudar En el ojo Dicen Dicen Por ahí Que soy más bien Un poco loca Que tengo lo que quiero Y todo lo que me provoca Sin saber lo que hay Dentro de mí Pues sabes Yo soy así Simplemente quiero Y vivo Para poder ser feliz Dicen por ahí Que soy más bien Un poco loca Y que sueño Con llegar A ser tu fiel esposa Tengo la seguridad De poderles demostrar Que soy la gran actriz Pero también soy la mujer Que soy la amante infiel Siempre en la espera De un querer No se imaginen Que yo estoy tan loca Si estoy con aquel Que puede estar con otra Si vivo o muero Nada le importa Y yo disfruto Cuando dicen Que estoy loca Miren Ahora le vamos a agregar La pastita Aquí está la pastita Uy la pastita La pastita La pastita ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Mucho saludarte Uy se cayó la mitad Uy se cayó la pastita Uy ya me cayó Sudor en el ojo Ahora nomás le voy a hacer El video con un solo ojo Tesoros Porque no veo No veo No veo No veo No veo No veo Uy me cayó Sudorcito en el ojo Luego miren Revolvemos la pastita Con La salsita De chile poblano Así bien rico Ay papá Ay mija Hombre Esta receta está Ay no Ay no puede ser Que rica receta En serio Aunque no me voy a hacer La sacada con un solo ojo A ver Ya veo Rápido Échate aire de abril Taca 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 Modo helicóptero Taca 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 Ay no Dice Robin Palma Ángel Rolón ¿Qué dice? Rolón Es que no Veo con un ojo Ay Esa pasta Quedó Deliciosa Bueno Entonces ahora vamos A desmenuzar Lo que viene siendo Ay mijita Se vino todo el vapor Porzote Así en la mera cara Vamos a desmenuzar El gran pechugón Viejo este Ay yo le voy a poner Poquita agua Para que se enfríe Más rápido Le voy a poner agua Para que se enfríe Más rápido Porque no tengo Mucho tiempo Para hacer esta receta Yo la verdad Ya estoy desesperada Ya tengo mucha hambre Y no pienso Tolerar Vamos a poner Esto de este lado Aún Ok Perfecto Entonces vamos a poner El comal viejo Aquí Para que vayan viendo Ustedes ¿Verdad? Luego esto Lo vamos a poner Aquí Y entonces El siguiente paso Es Que vamos a ir Desmenuzando El pollito Uy este pollito Quedó Mira Y yo Me quemé otra vez Ay tesoro Hombre Estos pollos Viejos Que yo no sé Cuánto tienen ahí En la carnicería Compras una pechuga Y de volada Se cose Pero la compras En el centro comercial Mira Para ese pollo De dinosaurio Pollo de dinosaurio Digo Carne de dinosaurio No sé cómo era La carne de dinosaurio Pero Me imagino Que era algo así Mira Mira Está bien dura Bien fea Bien corriosa Ay no tesoro Esta la compré En mi tienda Ay no Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Por tus besos Mi Armando Me estoy quemando Ay no tesoro Luis Fernanda Me estoy quemando Dice Ophelia Marmolejo Desmenúzalo Con un tenedor Pues si tesoro Yo quisiera Desmenuzalo Con un tenedor Pero No puedo Está bien duro Está bien duro Este pollo Esta Y era pechuga De pollo Ay no tesoro Ya me quemé Ya me quemé Bien feo Déjame le echo Un poquito más agua Para que se le quite Un poquito lo caliente Para que la erija A la erija Que de luta Digo pollo Ya no vuelvo A comprar pollo De este En el super Mejor lo voy a comprar En la carnicería O así Mira 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 Y lo dejé cociendo Más de una hora Cuando empecé A hacer la receta Este pollo Ya lo tenía cociendo Y yo Mira Y huele bien rico Pero Ay no Está más duro Que Tu corazón Mira Parece plástico Eres plástico Fantástico Ophelia Me armolejo Lupita Al Al anillo Ok Bueno Aquí ya estamos Haciendo La pechuguita Bien rica La estamos Desmenuzando Y todo bien padre Y todo bien nice Ay no Hombre Ya me cayó Sudor en el ojo Ay Esta receta Va a salir Bien que Asombrosa Ay no Me cayó Sudor en el ojo Viejo Y acabado Ok Bueno Continuamos Bien relajadas A ver Quien más quiere saludos Escríbanme Y porque Ahorita voy En lo que estoy Diz menos Ay El pestañón viejo Ya se despegó Ay no Raimón Navarro Dice Hola hermosa Saludos para ti Que cocinas Que No haces La invitación Mi hija Estás viendo Que es poquito El amor Dice Ali Castillo Mi Que dice Muy cierto La Juárez Tiene la mejor Carne Muy cierto La Juárez Pues fíjate Que no he ido Ah la Juárez Si Si cierto Si he ido Ahí Este Si tesoro Es que lo que pasa Es que en el centro Comercial No se Como que en los centros Comerciales Lo que viene siendo Las carnes Las frutas Las verduras Todo eso Como que yo siento Como que Como que Tardan un chorro De tiempo Este En almacenes Como unos 40 Días O 50 Y luego ya los envían A los centros Comerciales Para que salgan A la venta Me imagino yo Que es así Por eso a veces Que dicen Que la fruta Más fresca Y la verdura Más fresca El pollo Más No hombre El pollo Tan más viejo Que No 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 Entonces este No se como Le harán Para conservarlo Tanto tiempo Creo que La fruta De los supers Creo que Les ponen Un tipo Como de cera Para que se Conserven Y lo ya Después Después de 40 O 50 días Se la quitan Y ya la empiezan A enviar A los centros Comerciales Algo así Miren porque el pollo Como está Y lo dejé una hora Ahí cociendo Miren 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 No es broma Tengo que hacer Demasiada fuerza Dice Tommy Locke Aguilar RMS Susan Arnold Arnold Saludos vecino Saludos vecino Dice Josef Grogor Dice Panchito Mc Mc Donado Saludos Deban Mi preciosa Te saludos Desde paseo La fe Saludos hasta paseo La fe Corazón Corazón De melón Corazón De bombón Para ti Para mí Un regalo De amor Miren 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 No les estoy mintiendo Miren Que feo Mejor Compren En las carnicerías Las carnes Y Así Miren En las carnicerías Y La verdurita Compren las afueritas En las En donde Así En los puestecitos Que hay en las avenidas Donde venden Verduritas Y todo eso Miren Aquí ya Ya está Para la ensalada Ya está el pollito Ya está La La papita La zanahoria El chile Ay pues ahorita Vean todas las Recientas Yo nomás Les estoy contando Y ahorita No van a ver El video Tiene que ver Todo el video Completo Niñas Bueno Ahora le vamos A poner Media crema A esta De esta Le vamos A poner Tanto así Ahora si La revolvemos La revolvemos Así bien Ahí vamos A echarle Poquita pimientita Para que agarre Así como que un sabor Bien rico Y todo bien Más ¿Dónde vas a la pimientita? ¿Dónde vas a la pimientita? ¿Dónde estás pimientita? Hija de la verhija Ay Ya tengo todo El desmadre aquí Ay no Lo que no quería Me desespera Tener todo Cuando no encuentro Las cosas Me desespero Bastante Y me empiezo A poner De un humor Ay No es posible Que no Acá está Hija Hija de la verhija Que bruta Que bárbara Y ya Todo el mugrero Que tengo Ya en un 2x3 Le vamos a poner Poquita Comino Pimienta Murida Tantita Así nomás Para que agarre Un sabor Diferente Así me vengue Esa Ahora si Le revolvemos La media crema Para la ensalada Británica No se De fregada Hacer esta ensalada El chiste Es que Una ensalada De quien sabe Donde Tesoro De aquí Esta ensalada No es Ay Pero se ve Tan rica Mira Ay Mamá Tus hijos Duelan Uy Que rica Ensaladita El chiste Es que Ya quedó Tesoro Ya está Lista Esta ensalada Se ve Increíble Con papita Cocida Zanahoria Ya Uy no Que bruto Hombre Se me hace Con esta Me voy a pegar Una buena Y rica Y deliciosa Así bien padre Es que acuérdense Que no nada más Es comer pura Tortilla Carne Este Y esas cosas Hay que comer también Ensaladas Tesoritos Ensaladitas De vez en cuando Déjeme Lavo Este platón Loco Que está Ay falta ir Por la coca Ahorita voy Por la coca Pero Primero Quiero que Vean Como se ve Esta recetona Vieja Gracias A mi amiguito Ricardo Pelcastre Gracias Tesorito Por haberme Mandado dinero Para que hiciera Esta receta Gracias Gracias Ricardo Pelcastre Que me mandaste Para hacer Esta receta De una pasta Verde Poblana Miren la pasta Uy Mis hijas Uy Mis hijos Uy Mis tesoros Ahora la vamos A poner Esta rica Y deliciosa Ensalada Británica O prehistórica De quien sabe Donde Estos Miren Así Así de rica Y deliciosa Esta esto Y aquí le puedes Poner tu un pedacito De pollo Ay pues aquí va El pollo Pero Ay tu de adrede Le puedes poner Lo que tu quieras Vamos a probar Como quedo La pasta En serio Que rica Que rica Sabe No le falta Sal Ni le falta Nada Ahora vamos A probar La ensalada Gloriosa Es lo único Que se me ocurre Decir Gloriosa Está Del uno En serio Te salgo Se me hace Que esta Me la puedo comer Con galletas Saladitas Voy a comprar Deditos saladas Y voy a ir A comprar La coca Ok Mmm Que rica Quedó La pasta Tesoros Está Exquisita Háganla Así como la hice yo Panchito Dice Miguel Dorado Si Sina Murcia Ensalada rusa Esto va bueno Ay un aplauso Para ella Si sabe Ensalada rusa Por todo Es una rusa Ensalada rusa Esta es una ensalada rusa Esta Yo estaba apuntando Esta es una ensalada rusa Gracias hermosa Esa es gente Que Que cocina Que sabe de recetas Y me ayudó Gracias hermosa Por aclarar Que tipo de ensalada Era esta Esta es una ensalada rusa Y ahorita Ustedes Háganla Si tienen la oportunidad Y si no Y para que se ahorre Lo del pollo Y todo eso Pueden comprar Medio pollo asado Medio pollo asado Ya ponen ahí Así a alguien Que los menú se devoladita Y lo echas Preparan lo que yo prepare Y listo Te quedas ya Bien rica Bye tesoritos Cruce su parte